Acá estamos, nos corrimos un poquito, el Manzano Histórico es parte de esta zona, pero miren lo que es todo y este lugar nevado es precioso. Acá estamos a metros nada más de la ruta 94, tenemos viñedos, acá tenemos al cartel chicos, allá a mi derecha los chacalles, vamos a ver si somos unos, tenemos Mendoza, Argentina, los mejores pueblos del mundo y con el corazón así y súper agrandado está el Intendente Miranda, ¿qué tal? Buen día, feliz por este reconocimiento y por lo que significó para todo el grupo de trabajo de la Dirección de Turismo con Eli Marincal a la cabeza que cumplió con todos los requisitos porque era un proceso importante de documentación para poder avalar como destino y bueno, después de enterrarnos que quedamos entre los ocho del país ha sido una satisfacción total y agradecidos también porque creo que tiene que ver con esto, de que todo ese esfuerzo y ese trabajo que se destinó en este tiempo para poder participar queda consagrado entre esta selección de ocho lugares de Argentina que participan en este certamen. El certamen mundial y preguntar, porque queremos saber qué incluye, la verdad que es muy grande, decíamos el manzano histórico es como una pata, pero en realidad, ¿qué más incluye? Bueno, en realidad el Chacalles es uno de los distritos, de los 11 distritos del departamento, dentro de Chacalles está el paraje manzano histórico, pero bueno, el desarrollo que tiene este lugar tiene que ver con el enoturismo, donde estamos acá, un montón de bodegas, el potencial que ha habido en los últimos 20 años con la llegada de inversiones nacionales, pero también muchas internacionales que ha elevado muchísimo y aparte por la calidad de la uva, que se ha colocado en el mundo. Nosotros tenemos una indicación geográfica, una IG, que es Chacalles también, que se empieza a potenciar y empieza a tener peso a nivel mundial en cuanto al vino. Y bueno, después también Chacalles es un lugar histórico, tiene un patrimonio cultural enorme porque es por donde San Martín regresa en el año 1823 de su gesta libertadora, lo cual, bueno, se desarrolla todo esto, el monumento, conmemoración a los 100 años de su muerte y, bueno, y todo lo que se desarrolla en el paraje en cuanto a turismo, a servicios, y a prestaciones también hoteleras y gastronómicas. Pero cuando se elige, digamos, como lugar, como uno de los pueblos turísticos más bonitos del mundo, ¿cuáles son las características? Bueno, primero... Los requisitos, digo, para poder participar. Primero, el desarrollo, la promoción turística del lugar, la cantidad de habitantes, que tiene que ser menos de 15.000 habitantes, la sostenibilidad que hay económica, social y ambiental en el lugar, el arraigo y también cómo sus pobladores, la gente que vive acá, también desarrolla en conjunto con los inversores que vienen de otros lugares. Es decir, no hay un desplazamiento del arriero, un desplazamiento del habitante autóctono, sino que hay una integración y eso desarrolla también una versatilidad turística, ¿no? Uno puede ir a una bodega donde comer un plato de alta calidad, pero también puede tener una experiencia rural, donde se va a comer un queso de cabra o va a tomar un mate cocido o va a tener una vivencia, una experiencia importante. Eso también le da mucha versatilidad al destino y nos potencia también porque hay también una franja importante de servicio, de prestaciones de servicio, ¿no? Bueno, ¿ahora cuándo se sabe quién gana? Bueno, entendemos que dentro de los ocho destinos de Argentina participamos con otro cúmulo de destinos mundiales en este certamen organizado por la ONU. No sabemos cuántos son, lo que sí que en octubre van a estar los resultados, así que independientemente de eso, que es un montón, yo creo que ya la visibilidad y la repercusión a nivel nacional y a nivel mundial ya es ganar. Creo que en este sentido, lo que yo mencionaba el otro día en una entrevista, es también la alianza, ¿no?, con el sector privado y con todos los que de alguna manera hacen de este destino, que este destino haya sido elegido. Así que independientemente de cómo nos vaya a nivel internacional, ya es un montón haber podido trascender esta etapa. Estamos felices todos por los tunoyaninos y por Argentina, ¿no? Sí, 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 muy felices porque la verdad que nos enorgullece y también nos coloca, nos da mucha visibilidad en los portales turísticos y esto va a seguir trayendo desarrollo. Hay una estrategia de trabajo desde el punto de vista municipal acompañada por el ámbito turístico, como te decía, integrando también al poblador, a la persona que estuvo mucho tiempo acá, la arriero que vivió muchos años en este lugar y que también merece estar incluida en estos procesos. Y vamos a cortar el móvil porque nos estábamos congelando y nos estuvo esperando como una hora, así que antes que nada, la arribo y que... Estamos... Yo tenía entendido que ustedes traían chocolate, así que... Traíamos ahí chocolate, churros, traemos... No, gracias igual por la nota, más allá del frío, es importante que esto se difunda y que sigamos aprovechando este buen momento del lugar. Gracias, Emilio. No, gracias a usted. Suerte. A ver, Pablito, vení por acá. Me quiero despedir desde acá, desde acá de la Ruta 94. Les quiero contar que después vamos a ir a unas cabañas y a un sector porque, digamos, ¿por qué se distingue toda esta zona? Por lo cultural, por lo histórico, San Martín, pero también por el enoturismo, también por la cantidad de habitantes que decía Recienevir, que son menos de 15.000 habitantes y sobre todo porque se mantiene la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, porque hay vertientes, agua de deshielo. Y miren lo que es ese paisaje que es maravilloso aquí. Esta es la Ruta 94, así que por esta ruta nos vamos a ir a recorrer los caminos internos de esta zona para mostrarles también un poquito más de adentro cómo es esta zona. Buenísimo, Marce. Que por ahí es uno de los pueblitos más lindos del mundo dentro de poco. ¿Qué te parece? Bueno, ya por cierto, digo que es bellísimo y te ha tocado además un día con nieve. Sí, claro. Viste que muchos turistas dicen, yo quiero ir a la nieve. Increíble. Y por ahí nos hacen consulta y vos le tenés que explicar, mirá, todos tenemos algún amigo que te dice, yo quiero ir a la nieve, ¿a dónde voy? Toca, toca, la suerte es loca. Mirá, te puede programarte y por ahí te toca, por ahí no te toca. Le tenés que haber preparado eso. Así que Marcelita ha tenido la suerte de que le toque un día nevado allí en el manzalito. La suerte. La suerte.